Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Lautaro Martínez es uno de los fichajes más deseados por el Barcelona para la próxima temporada. Sin embargo, el alto coste de su cláusula, 111 millones de euros, complica su fichaje por el Barça. Pero ahora atentos a esta bomba de última hora. Un medio italiano muy importante asegura que el club blaugrana ya tiene la llave para el fichaje de Lautaro. Y es mediante un trueque que sorprenderá a más de uno. Se trata de nada más y nada menos que de Ousmane Dembélé. El mismo medio informa que la operación se cerrará con el traspaso de Dembélé al Inter de Milán más 50 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.